Brasil, decime que se siente tener en casa a tu papá Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar Que llegó, no lo ha metido, el canino vacuno, está llorando desde Italia hasta hoy A Messi lo van a ver, la copa no va a traer ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Arrancamos Planeta Newbles, esperando la semifinal de Argentina vs. Holanda. Aquí estamos por la pantalla del Canal 4 de Cablo Gas para brindarle toda, toda la información El club atlético News All Boys, por supuesto, y ya tenemos el plantel casi completo No está completo, porque falta el capitán Hernán Cabrera Que está en unas merecidas vacaciones, pero lo tendremos seguramente la semana que viene Aquí conduciendo Planeta News, veremos que sale de todo esto Pero hay muy buen material, muy buen material para compartir esta edición de Planeta Newbles Y ya mismo voy a saludar al equipo Franquito García, ¿cómo estás? Buenas noches Tata querido, buenas noches Bueno, tenemos muchas cosas para hoy, pero entre tantas les voy a estar repasando los juveniles Que pintaban para cracks, pero que ya no están más en Newbles Porque en las últimas horas han desvinculado dos jugadores más Más gente, entonces, que se fue de Newbles Podemos arruinar un equipo, te diría casi Bueno, ahora nos vamos a enterar de eso Fede, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, Tata ¿Vos dijiste? En realidad no dijiste Lo voy a decir yo ahora, ya lo sabe todo el mundo Escaro Ustari es nuevo arquero de Newbles Pero la semana pasada había hablado Nahuel Guzmán No se hablaba de una venta en aquel momento, así que vamos a hacer un repaso De lo que pasó Desde aquella conferencia del Patón Hasta la presentación de Ustari en otro informe de Planeta Newbles Muy bien, perfecto Ya estamos prometiendo títulos Los saludamos, Alejandro ¿Cómo anda? Alejandro, ¿todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, gracias Se acerca la fecha, Alejandro Estamos cada vez más cerca Pero bueno, vamos a lo que más interesa Que es Newbles en este momento Hay un informe de Ustari Sí Y hay algunas perlitas más Por ejemplo, de Larry Saldaña Ya van a ver Bueno, Larry Saldaña que obviamente cuando lo vean Más de uno pensó ¿Por qué no se lo incorpora al plantel, no? Es verdad Para jugar Bueno, pero además Otro tema más que tiene que ver con los títulos Los amistosos Ahí hay tres confirmados Uno va a ser abierto para la prensa Y ya está la sede Del partido del 22 de julio Frente a Talleres de Corda Por la Copa Argentina Será Rafaela Muy bien Me traslado al otro sector del estudio Para saludar a Rocío Díaz-Colins ¿Cómo le va? ¿Cómo está Rocío? ¿Todo bien? Muy bien Buenas noches ¿Qué tal? Bueno, la gente en las redes sociales Digamos, le preguntamos en la consigna ¿Qué le pareció, digamos, la contratación de Oscar Ustari? ¿No? Así es Esa es la consigna del día de hoy ¿Qué le parece a ustedes la contratación de Oscar Ustari? Tenemos algunos mensajitos ¿A Rubén no le gustó? No le gustó No le gustó Y Fabián nos dice Buena suerte Vamos por Escoco y el Negro Domingo Ahora tenemos información con respecto a esos dos jugadores Después tenemos a Inspector Espejo Nos dice Buena, ojalá se acelere rápido el equipo Y la importante La más importante Arraste de la llegada de Escoco De Nacho Escoco Saludos de Capital Federal Bien Veremos y seguimos después con Facebook Y seguimos con Twitter también con la misma consigna A ver qué dice la gente Hoy vamos a hacer todo Facebook Bien, perfecto Si hay tiempo también Algunos mensajes de Twitter Y ahora en Planeta New Presentamos a la gente que nos ilumina el programa La gente de Kremer Kremer Materiales eléctricos para el hogar La construcción y la industria Desde 1933 en el Gremio Eléctrico A Kremer lo encontrás en San Martín 1935 O llamando al teléfono 482-6209 A principios de la semana pasada En conferencia de prensa Nahuel Guzmán manifestaba sus intenciones de seguir en el club Y aclaraba que no tenía apuros en dejar la institución Sin embargo, a última hora del miércoles 2 de julio El mundo Neubel se hizo eco de la noticia que nadie esperaba El patón iba a ser transferido al Tigres de Monterrey de México Por una suma cercana a los 3 millones de dólares Al día siguiente, también en conferencia de prensa Jorge Ricoveli confirmaba esta noticia Y despejaba algunas dudas sobre quién sería el reemplazante del patón Hay una propuesta importante por parte de un club mexicano Para la adquisición de Guzmán En el caso que termine de formalizarse Y que sea de acuerdo a los términos que hemos charlado hasta ahora Se va a definir y vamos a concretar la operación Hemos avanzado con respecto a buscar su reemplazante Creemos que para el reemplazo del patón Tiene que ser un arquero de jerarquía, de trayectoria Y que futbolísticamente no haya un resentimiento de la situación del plantel Está bastante definido quién va a ser el reemplazante Lo vamos a anunciar en el momento que tengamos confirmada la venta de Guzmán Y inmediatamente se va a producir una incorporación innovadora Así fue como el domingo pasado Oscar Ustadi firmó su unículo por un año y medio en New West Ayer se presentó en el entrenamiento Hizo ejercicios diferenciados Y luego fue presentado en sociedad Agradecer a la comisión directiva de YUN Por creer que estoy capacitado para el proyecto que ellos vienen teniendo Así que estoy muy feliz de tomar esta decisión Muy contento Y bueno, a su vez muy agradecido Esta vez, y a diferencia de los 61 días que pasaron para la elección del entrenador La comisión directiva de New West actuó rápido Y en pocas horas se definió el puesto de nuevo ortero ¿Podrán ser tan efectivos con la negociación de Escoco? ¿Vos Oscar? ¿Qué opinas? Estoy con Nacho Y bueno, le hice saber que yo cumplí con la palabra Así que le toca a él Ahí está, Oscar Ustadi Qué final ese Qué final ese Yo ya cumplí, ahora le toca a él Compañeros en Sunderland, también con Virginia Hasta hace un par de semanas atrás Por eso Y también decían que mucho tiene que ver con lo que habló Maxi Rodríguez con él Me parece que Oscar Ustadi es un arquero de nivel internacional Que no estaba atajando Que no tenía continuidad en algunos de los equipos Inclusive en Boca y en Sunderland Pero es un arquero que tiene ya mucha experiencia Un metro ochenta y cuatro Un metro ochenta y cuatro, ¿viste? Van a ser claves, me parece, las dos, tres primeras pelotas que toque Ustadi En cancha de New West con estadio lleno Para tener él la confianza que necesita Porque no hay dudas que es buen arquero El tema es cómo se siente él Con respecto a lo deportivo y lo futbolístico Oficialmente va a debutar en Copa Argentina Pero en el campeonato de primera justamente va a debutar en la bombonera frente a Boca Un ex club Claro, y aparte el tema es saber cómo está Dijo que estaba bien Le preguntábamos eso Dijo que estaba bien Ahora vamos a ver imágenes En el programa de hoy tenemos imágenes del entrenamiento de Ustadi Y también de todo el plantel de Enyus Pero antes de ir a la primer pausa Tenemos unas imágenes que realmente lo van a sorprender La perlita Una perlita de Larry Saldania La vemos señor director cuando quiera Larry Saldania que Franquito decía que estuvo Pero como cinco minutos haciendo jueguitos Sin que se le cayera la pelota Pero nada Se estaba divirtiendo Esa es la última parte igual Si, si lo agarramos un poco sobre el final Mirá esto Ahí está Ahora patea con comba ¿Para qué? ¿Para qué entre? Está casi detrás del arco Larry Saldania La verdad un lindo regreso al club atlético Neusol Boys En este caso como ayudante de campo Pero hay mucha gente a la que lo recuerda como jugador Que realmente fue fundamental Muy buen jugador Muy buen jugador Yo considero que cuando fue a Boca La cosa cambió Arrancó cuando estuvo de 4 Después jugó de 8 Pero siempre rindiendo en todos los equipos Siempre rindiendo Y fue quizá uno de los primeros carrileros Que iba y venía constantemente Si, si, si Con los rulitos A lo que nos tiene acostumbrado ahora Orsán Por eso se le dice Larry ¿No? Este Pero bueno Con técnicas para los rulitos diferentes Yo creo que a Orsán Por el de los 3 chiflados le decían así ¿No por Larry Saldania? No, no creo Bueno, a Larry Saldania le decían también por los 3 chiflados Exactamente Pero bueno Digo, con técnicas diferentes ¿No? Orsán y Lee Saldania 46 tiene Larry ¿Está para...? Sí, mira En el fútbol de hoy puede pasar cualquier cosa Para jugar con nosotros Vamos a ir al primer corte en Planeta Ñuls Ya regresamos Tenemos mucho más Panadería y confitería Aldana Tortas, postres, masas finas Pan artesanal Mendoza 4284 San Juan 1786 Rosario Seguimos en Planeta Ñuls Seguimos aquí por la pantalla del canal 4 de Cablogar Y antes de iniciar lo que tiene que ver con este segundo bloque Con las imágenes del entrenamiento de la lepra Vamos a presentarnos con Rex Impresiones Rex Impresiones El teléfono 679 6528 Rex Impresiones Una belleza El trabajo de primera siempre ¿No? Espectacular Perfecto 679 6528 El teléfono Y ahora pegadito a Rex Impresiones En Planeta Ñuls Vamos a ir mostrando las imágenes del entrenamiento de la lepra Por supuesto Y las imágenes exclusivas de Planeta Ñuls Ahí tenemos un poco el reducido de fútbol que hicieron ayer Estaban divididos en dos equipos Los jugadores mezclados No había una tendencia de, por decirlo de algún modo, titulares y suplentes Claro, aparte había volantes jugando de delanteros En definitiva fue un poco también para ir aflojando las piernas Pero así ya se veía una tendencia de presión de balón Sí, eso sí, lo malviste vos Se va a ver mucho en unas imágenes en unos segundos después Se va a ver eso Utilizaba mucho ese sistema Marcelo Bielsa De poner volantes que juegan de delantero Defensores que practiquen de delantero En esta se va a ver como, perdón Ale, como sale el ataque Y después cuando intentan jugar como hay presión inmediata Y no es algo menor Una vez escuché, dime cómo es tu pretemporada Y te diré qué clase de equipo eres Claro, fíjate el arquero, ¿no? Apretado por los delanteros y siempre saliendo jugando Sí En lo que marcabas vos recién, Fede Y creo que es una gran pretemporada Aparte va a haber tiempo para... Sí, sí, tiempo tenés Para lo que sea el trabajo en la puesta a punto Recordemos que las últimas dos pretemporadas Ñubes la hizo muy corta De hecho la última había sido... La de año pasado Con el parate de la Copa Libertadores Había sido de 10 días de pretemporada Ñubes arranca muy bien ese torneo Y después físicamente se fue cayendo Que después es el torneo que termina poniendo con Berti Va a ser un equipo entonces que va a salir a presionar A ser el protagonista Este Ñubel de Ragio Y me da la sensación que obviamente también Tenemos que decir que los refuerzos van a llegar Quiero creer, ahora voy a preguntar a Franco Fundamentalmente que tiene información al respecto Y también tenemos imágenes del entrenamiento Específicamente de Ustari Atajando allí en el entrenamiento en Bella Vista Vemos las imágenes Allí al actual arquero de New Soul Boys Muy lejos estaba Fede Estábamos lejos Estaba solo ya en el fondo Haciendo un poco Entrando un poco de movimiento 150 o 200 metros donde estábamos nosotros más o menos Pero Ragio dijo que lo quiere ver bien como para ¿Está grandote o está gordo? Está flaco ¿Está flaco? ¿Está flaco? A ropa entonces Sí, bueno, obviamente puede ser, ¿no? Al buzo y todo eso Pero dice Ragio que lo quiere ver bien Para ver si llega bien físicamente para ser titular ¿El suplente va a ser Hoyos? ¿El titular va a ser Ustari? Ah, mire usted Bueno, de hecho Ragio lo dijo Por eso El que venga va a tener que pelear un puesto con Hoyos Por eso Hoyos definitivamente entonces se queda Sí Ojo que apareció una oferta de Colón en las últimas horas Se cayó lo de Unión y aparece Colón Que ya se llevó a Lazzaroni y a Ferracuti, recordemos Pero aparece Colón Ojo porque Montoya, quien era el arquero de Colón No arregló su continuidad Entonces Colón está buscando arqueros Así que vamos a estar atentos a eso Yo hablé con Lucas Hoyos después Realmente no hablé yo, hablaron los colegas Hablábamos todos en realidad cuando terminó el entrenamiento Y él decía que sí, que había aparecido esto de Colón Y que bueno, no estaba definido todavía su futuro Bien, perfecto Me parece que sería importante que se quede Hoyos Sí, yo creo que sí Seguro ¿Por qué? Y ya se fueron varios arqueros, Nicoletti No, no, por eso Y aparte porque me da la sensación como que también Hoyos Es un arquero que ha tomado experiencia en otros equipos Y que bueno, la verdad Este es un arquero que le ve en muchas condiciones también Como para ser arquero de New South Boys Sí, sí, está claro que ahora quedaron Ustari, Hoyos o en el orden que ustedes quieran ponerlo Y Ezequiel Unzaín Que es muy chico, tiene 19 años Un puñado de partidos No en primera, en reserva Sería un problema para Newells Si se va Hoyos Ojalá que se quede Creo que se va a quedar No lo veo muy convencido para irse Me parece que aquí tiene grandes chances Y bueno, Dios no quiera que pase Pero Ustari es un jugador de lesionarse seguido Así que quien te dice que la posibilidad para Hoyos se abre Sí, también es esa la preocupación de algunos Con respecto a la llegada de Ustari Que se venía recuperando de varias lesiones Pero Fede, también lo vamos a ver a Ustari jugando un partido clásico ¿Jugando para Boca o para Independiente? ¿En un clásico? Claro, después lo vamos a ver en el próximo bloque Jugando en un clásico de verano entre River y Boca Ah, River y Boca Porque en este caso, digamos Muchas veces se ven videos en internet Donde vos siempre ves atajadas buenas Yo creo que haces un compilado mío Y me puedes vender en algún lado quizás Como la propaganda del diario, ¿no? La vendía en Arabia Exactamente Entonces, de este modo buscar un resumen de un partido Que es eso No es más que un resumen de un partido Donde vos lo ves con las buenas y con las malas Por ahí te da un acercamiento más real De lo que el jugador es Muy bien Yo antes de cerrar el bloque este Quería tirar sobre la mesa Que por allí puede ser un tema para Facebook o para Twitter ¿Cuál será el Newbels de Ragio? ¿Vos querés decir cómo formará? ¿Cuál será? ¿Cómo va a jugar? El hilo de Ragio con Newbels Ayer lo que se vio un poco en ese fútbol Será Bielcista Será del lado de Martino Será una mezcla Le meterá su propia impronta ¿Cuál será? Yo realmente tengo No sé cuál será Acá por lo que se vio Va a salir a presionar Va a salir a ser protagonista Exacto Va a ser un equipo que Directo Me parece que va a ser directo Más para la línea Bielcista Por ahí Martino Por eso Bielsa A ver, lo de Martino es incriticable Porque fue campeón No, no, no Pero digo, Martino por ahí era más Si no lo sé Vamos para atrás y empezamos de vuelta Minuto 90, ¿te acordás? Con Racing 3 a 3 Y Newbels seguía tocando Se terminaba el partido Newbels tenía que ganar Y llega tocando al gol Sobre la hora de Maxi Con lo que fue el 4 a 3 definitivo Digo, a diferencia de Martino Tal vez lo que le puede aportar Ragio Es la verticalidad Porque Newbels no viene siendo Más allá de tener posición de pelota De un equipo vertical Y me parece que eso es lo que le va a O por lo menos por lo que vimos con Fede ayer Recordá a Tata Quizá ellos son más jóvenes Que Bielsa lo tenía a Domisi Que los desgastaba a los defensores En la salida Porque encima Domisi tenía Un estado físico espectacular Y corría Era una liebre Entonces corría para un lado Corría para el otro Y terminaba desgastando Llegaban cansados Contra los mediocampistas Ni que hablar para llegar a la defensa Y al que vimos muy bien con Fede Que Fede me lo remarcaba Y me decía Ojalá juegue así en los partidos Es a Martín Tonso Lo vimos muy activo Muy movedizo Realmente con mucha técnica Y lo vimos muy bien Martín Tonso Hasta el momento que se lesionó Venían levantados Se lesionó Y no pudo recuperar su nivel Quizá este parate Le vino abajo Y Martín Tonso Por la capacidad física que tiene Y el despliegue dentro de la cancha Es un jugador Que puede hacer Ese desgaste Para los defensores Porque corre 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 Y no se tarda Que lo intentó Lunari Con Uñoz Igual Claro Ahora la primera tendencia Que vamos a ver Son en estos pequeños amistosos Que más allá Que por ahí es para aflojar Un poco las piernas También y demás Uno empieza a ver Qué es lo que el entrenador quiere Los principios de los juegos A dónde querés iniciar A dónde se para la defensa Adelante, atrás Hay que ver hasta qué punto Unión de arroyo seco Es medida para Newell Pero te sirve como una tendencia Ahora charlamos de los amistosos Charlamos de los refuerzos Cómo está la situación de Coco De Domínguez De Coti Fernández De algún otro jugador Ya lo vamos a charlar En este Planeta Newell Pero antes de ir al corte Vamos a saludar A Sofie Vitar Fotografía Que creo que es un lujo Para Planeta Newell ¿No, Frankito? Así es Casamientos Cumpleaños de 15 Bautismos E-books de fotos Llamando al 0341-155-459488 O en el Facebook Sofie Vitar Fotografía Muy bien Que aparte de todo ¿Dónde va a estar? Va a ser mi escenógrafa Ah, perfecto No sé quién decore mi escenario El escenario El 26 de julio En Caray Careto La que saque fotos De todo El espectáculo Que después Para aquellos que No pueden ir Van a ver seguramente Imágenes y fotografía Aquí en Planeta Newell No me cabe ninguna duda En los bonos En los bonos Exactamente Vamos a tener y muchos Corte Y se viene El último bloque De Planeta Newell Que golazo Del Palacio De la oportunidad Calza térmica 39.99 Remeras modal 39.99 Venga A Corrientes y San Luis Seguimos en Planeta Newell Seguimos con redes sociales Rocío Este Por supuesto Seguimos con Facebook Exactamente Como le dije en el bloque anterior Tenemos a Vanessa Que nos Bueno Los anteriores Decían que fue muy buena Hablando de la contratación De Oscar Ustari Sí Tenemos a Vanessa Que nos dice buena Lo mejor para él Fabio dice buena Tenés la oportunidad De quedar en la historia Del más grande No la dejes pasar Muy bien Y tenemos creo que Dos mensajes de Twitter No, no Solamente hoy Vamos en Facebook Perfecto Bueno De todas maneras La gente En su gran mayoría Por lo que terminamos de ver Bastante conforme Con la contratación De Eustari Y salvo algunos Que no están de acuerdo Pero la mayoría Dice que sí Hay que reemplazar A un hombre como El Patón Guzmán Con todo lo que ganó Con el News Cómo entró en la gente Bueno Oscar Ustari Tiene el deber Y la función De cubrir al Patón Guzmán Que no es poca cosa Rocío, muchas gracias Pero Qué bien vestida que está ¿Le gusta? ¿Por qué? Porque yo me he visto En Memiras Que es el mejor local En Ficherton Queda En Avenida Córdoba 7862 Local 3 Y pueden llamar Al 451-6149 Hermoso Como siempre Toda la ropa Que ofrece Memiras Gracias Rocío Nos vemos el martes que viene Hasta el martes Muy bien Y ahora Fede Contanos un poquito Lo que vamos a ver De Eustari En este clásico En estas imágenes Que trajimos aquí Para Planeta New Wells Sí, ya incluso Podemos acceder A las imágenes Como decíamos Es más fácil verlo En este caso Lo que es un resumen De un partido Pero no un compilado De tajadas Como normalmente se ve Y vos Disfrutás acá De un arquero Que en este caso Había salido a cortar En un córner Acá era una reacción También ante una tejada Es un arquero que sale Sale a cortar centros Que importante Y dijeron Para algunos Que estaban preocupados Que también Sabe jugar con los pies Lo dijo De su parte Hablaró un par de veces Que se adapta A lo que era El New Wells De Martino Pero fundamental Que salga Que no se quede clavado En los tres palos Que tenga reflejo Me parece seguro Tipo que por ahí No es arquero rebotero No es rebotero Eso te iba a decir No es rebotero De hecho Cuando él surge En Independiente Lo primero Que uno le remarcaba A tan jovencito Era que Volaba de palo a palo Pero las atenazaba No daba rebotes Era impresionante No recuerdo No recuerdo En qué partido fue Pero en uno De los primeros partidos En Independiente Cuando debuta Le patean prácticamente Del punto del penal Ahí Y atenaza Atenaza la pelota Terriblemente O sea No dio rebote Para nada Le patearon prácticamente Desde el punto del penal Nunca fue un arquero rebotero Eso es verdad Bueno Ahí estábamos Entonces Disfrutando de las imágenes De Ustari En este caso Atajando para boca En un superclásico De verano Como bien lo presentaba Fede Antes de Presentarlo En lo que va a ser El show De Manuel Alejandro Franquito Hay unos adelantos Que tienen que ver Con amistosos Con Copa Argentina Y después te pregunto Por los refuerzos Bueno Con respecto a los amistosos Mañana por la mañana En Bellavista A puertas cerradas No solamente para la gente Sino también para la prensa Habrá un amistoso Frente a Unión de Arroyo Seco El próximo sábado Este sábado en realidad El partido amistoso Será frente a Colón de Santa Fe También en Bellavista También por la mañana Y también sin acceso Ni para la prensa Ni tampoco para Para la gente Ya el miércoles Miércoles 22 Newells va a estar jugando También por la mañana En principio Eso se puede cambiar En el Coloso Con acceso a la prensa Sin acceso al hincha Vale remarcar esto Frente a Colón de Santa Fe Lo que será Seguramente El último partido amistoso Porque después El día 22 Es decir Casi una semana después Menos de una semana Seis días después Estará debutando En la Copa Argentina En Rafaela Frente a Talleres de Córdoba Y después el 3 de Agosto Con Boca Por el torneo local En La Bombonera Bien Por lo menos No hubo que viajar A San Luis Era en principio San Luis Y le decimos a la gente Que durante el torneo No va a poder viajar De visitante Pero en Copa Argentina Sí En Copa Argentina Por supuesto Es parcialidad De ambas instituciones Tanto de Talleres Como de Talleres Me dicen que Newell Va a tener el vestuario local Por lo tanto Las tribunas locales Una cuestión me parece De traslado de hinchas Newell es un equipo Que viene tal vez en alza Y Talleres de Córdoba Acaba de perder la categoría Ojo que Talleres de Córdoba Un equipo Al torneo argentino Si gana esta Copa Argentina Puede jugar la Copa Libertadores A partir de enero Sí, sí Aparte de un equipo De Talleres de Córdoba Que en la Copa Argentina En la edición anterior No se eliminó Le ganó a Newell En el día que Newell Se consagró campeón El 19 de junio Perdón Pero la diferencia En este momento Es que Talleres Es un equipo Que hasta aquí No se ha armado Se le han ido Entre 11 y 13 jugadores Y no han llegado tantos Con el tema del descenso Me parece que Es el rival Para acceder a la siguiente instancia Un equipo de Talleres de Córdoba Que siempre se le complicó Año Cuando jugaba nacionales Era un rival durísimo Siempre se le complicó Durísimo Yo recuerdo un partido En el Coloso En 2003 Ganaba 3 a 0 Talleres Talleres en el Coloso En el segundo tiempo Lo gana Newell 3, 4 dólares En el segundo tiempo Y el Bambino Veira Diciéndose El Manchester de Rosario Exactamente Tres goles de Julián Vázquez Del colombiano Exactamente Exactamente Ese equipo dirigido Por el Bambino Veira Impresionante Me acuerdo de esa conferencia Porque los colegas Se reían Porque así como lo dijo Yo era chiquito Pero me miraba Todos los programas Pero como dijo Franquito Que debe estar en internet Nene Viniste al El Manchester de Rosario Bien, las anticipadas Pero bueno Perfecto Vamos, vamos Y el repertorio Ya está casi completo Ya está todo armado Está todo listo ¿Quién lo va a acompañar En el espectáculo? En el espectáculo Me va a acompañar Como artista invitado Ricardo Paradiso Me ha prometido su presencia Alías Rampello De Cerebro Mágico Bien Y va a estar Manuel Ansaldi Que al margen De participar De tener que ver Con el teatro Es mi profesor de canto Así que ya saben A quién ir a No, no sé más Y después También vamos a hacer un dúo Con una compañera De curso de canto Bien Que bueno Está bien Me acompaña en guitarra Marcelo Costamaña Bien, perfecto Un espectáculo completito Entonces ponemos la placa Una vez más Para recordarle a la gente Cuando es El sábado 26 de julio Ya lo tenemos Ah, y me olvidaba Con el humor De Aníbal Benítez Que lo pueden escuchar En el T8 Un grande Todas las mañanas Realmente es un espectáculo Con Alejandro Grandinetti Y el martes que viene Recordemos que aquí Con Rocío Vamos a estar sorteando Un par de entradas Bien Participan en Facebook Y en Twitter Ya están las entradas Allí Con el hashtag Manuel Alejandro Muy bien En mi gran noche Teatro, bar Caras y caretas Antes de ir a los refuerzos A los que van a llegar Que seguramente Hay información aquí Que tiene la gente Allí en la mesa El Ley Tattoo Es por supuesto Un lugar donde Te puedes acercar Para hacer todos los tatuajes El local de tatuajes Oficial de Newells 20% de descuento Corriente 715 Esquina Santa Fe Local 2 Es ley Tattoo Y por supuesto Se viene Por allí ¿Quién le dice El tatuaje de Eustari? Vamos a ver si Bueno El de Nacho Si llega a vestir Nuevamente la casaca Newells Ni me quiere imaginar La cantidad de gente Que se va a tatuar Seguramente La cara de Nacho Porque me dicen Que si arreglan Para que Nacho Escoco vuelva a Newells Le empiezan a hacer Un buen contrato Para que esté 4 o 5 temporadas Prácticamente Que se retire Se retira acá Si vuelve no se va más Perfecto Yo creo que si vuelve Domínguez Entre Domínguez Entre Domínguez Gustari y Escoco Roba a Domínguez ¿Con qué? Por facha Por fin Ah, está bien No, no, no Pero Domínguez Para el tatuaje Por el tatuaje Hablando del tatuaje Claro Pero Domínguez me parece Que está complicado Y Nacho No sé Franquito ¿Qué novedades hay? Bueno Al revés me parece Está más complicado Lo de Escoco Que lo de Domínguez Según la información Que manejo ¿Por qué? Porque apareció Newells hizo una oferta Por un préstamo Sanderland lo descartó ¿Qué hizo Newells? Bueno Vamos a comprar La mitad del pase Por 2 millones y medio de dólares Esta fue la oferta Que hizo Newells En las últimas horas ¿Qué dones stand by? ¿Qué hizo River? Domingo por la noche Dirigentes Inglaterra Lunes Ayer Reunión ¿Qué ofrece River? Comprar la totalidad del pase En 5 millones y medio de dólares ¿Qué river no tiene plata? Igual Un paréntesis Yo hice la misma pregunta Hoy lo escuchaba Rodolfo Donofio Presidente de River Y justamente decía eso No tienen la plata Pero Podrían tener La ingeniería Económica Para conseguir la plata ¿Qué sería la ingeniería económica? Un grupo inversor Un grupo inversor O Algunas de Estas empresas Que maneja Rodolfo Donofio Yo creo que los dirigentes Obviamente No pueden dejar escapar a Escoco Mucho menos Que venga a jugar a Argentina Con otra camiseta Que no sea la de Newells Me parece a mí Que eso el hincha No se lo va a perdonar Creo que Escoco Tiene que ser jugador de Newells O no jugar en ningún equipo Al fútbol argentino Me parece que se le va a poner Muy complicada la situación Yo tengo otro dato más Hablé con ¿Va a ser titular en River? Hablé Sería Porque sería Yo te he hablado de la gente Que no se lo va a bancar Bueno a tres seguidas Le dijeron que no Pero no se lo va a bancar la gente La información que yo tengo Es De primera mano Si querés Cuando se apaguen las luces Te digo Quien me lo dijo Escoco no va a jugar más En Sunderland Y el destino es River o Newells ¿Y qué porcentaje le pone usted a River? 60-40 a River Hoy A esta hora está así Hoy por hoy depende de la gente Es que el Sunderland quería recuperar Lo que invirtió Y lo que invirtió justamente Fueron 5 millones y medio de dólares Y River le ofrece Recuperar esa plata Porque hoy Escoco ya no vale lo mismo Un jugador que no jugó Que no tuvo continuidad Que no jugó goles Dejemos el tema de Nacho Escoco ahí La verdad No es un buen final Con ese dato Pero puede cambiar Está bien Puede cambiar Y Domínguez Y lo de Domínguez A ver Vélez tenía una deuda con el jugador ¿Qué hizo Vélez? ¿Avivó? La asaldó Y la asaldó Porque dijeron Se va por falta de pago Y firma con ni uno Agarra nada ¿Qué hizo? Que pagó la deuda Y ahora Tiene un precio Porque le quedan dos años de contrato Pero había una versión De que Newells Se iba a hacer cargo de la deuda Sí En el tercer año del contrato Eran tres años de contrato Para Domínguez Y en el tercer año Le pagaba la deuda ¿Querés este celular? Vale tanto Vení a buscarlo ¿Coti Fernández Puede ser una alternativa? No manejo información Del Coti Fernández Pero está todo Me parece que no Volante No hay ningún tapado Nada Nada De último momento Yo creo que si no se va nadie Con Domínguez y Escoco Estaría Estaría cerrado Bueno ¿Me queda rapidito Lo de las inferiores? Hay noticias Sí Bueno Lo repasamos con Fe Así mentalmente El otro día Nicoletti Y Rey Son los arreglos que se han ido Exactamente Vos decías volantes Y media punta Ya no tanto de inferiores Pero Gabriel Hachense fue a México Tarnabasa Se fue a Latras de México Pero le quedó el 20% Le quedó el 20% O sea A Hachense le quedaba un año De contrato Resignó ese año Por el cambio Por el 20% Para el club Así que de ese modo Se fue en libertad de acción Y con ese porcentaje La última cortita Tenía que sumarle a Marcos Leónel Pérez Que está en gimnasia de Jujuy A préstamo Está bien La última cortita Mi última reflexión Como siempre Ustedes saben que Trato de hablar Hacia todo el hincha Y todos los dirigentes De Newell No se duerman Con las incorporaciones Faltaba mucho Cada vez falta menos Y seguimos dando vueltas Lo único que vino Fautari Algo de improviso Pero Escoco Domínguez Seguimos en breve Muchachos gracias Nos reencontramos La semana que viene Con ustedes también Por la pantalla De Canal 4 de Calver Para volver a hacer Otro Planeta News Chao Que la pasen bien No se entiende el menú Pero la salsa abunda Soy un gourmet Que duele eternamente mal Mi hija es un potas Que no dan